Les preocupa que sus cabellos ya no son lo que eran hace tiempo, con brillo, serosidad, gruesos y para colmo ven que hacen de todo y no les crece. Pues el día de hoy les traigo un shampoo que yo usé en todo este año para tratar de disparar el crecimiento del cabello y realmente me funcionó demasiado. Por ello se los quiero compartir. No les llevará demasiado tiempo hacerlo, así que tomen nota. Uno de los ingredientes que vamos a usar es el hibisco. Es una de las flores más populares para promover el crecimiento del cabello. Es eficaz para tratar la caída excesiva y previene el envejecimiento del cabello además de nutrirlo. Esta flor recibe muchos nombres según el país, como flor de jamaica, entre otros. Digan cómo la conocen ustedes en los comentarios. Otra cosa que necesitaremos es hojas de laurel. Estas tienen una función antibacteriana y además consiguen controlar la caspa. Ambos ingredientes estimulan la circulación capilar y favorecen el crecimiento del cabello. Le añadiremos un vaso de agua por encima y lo llevaremos a hervir por 5 minutos. Una vez lo hayamos colado vamos a necesitar un ingrediente mágico. Como ven estos cubitos blancos de hielo no son otra cosa que leche de coco congelada. Es la forma que no se malogra sobre todo en estos días de tanta calor. Añadiremos 2 cubitos de leche de coco o 4 cucharadas de leche de coco normal. La leche de coco se usa incluso de abono por algunos agricultores expertos para hacer crecer las plantas más rápido, hidratadas y fuertes. Imagínense qué pueden hacer en el cabello. Finalmente llevaremos la mezcla a un envase y le añadiremos un champú. Yo estoy usando este que es biológico y no reseca el cabello. Es bastante suave. Solo agitar bien y listo. Como ven es bastante líquido por lo que es menos agresivo con el cabello y se distribuye mejor. ¿Cómo usarlo? Laven sus cabellos con este champú. Pueden hacerlo a diario o dos veces por semana. Cuando lo laven aprovechen para hacer un masaje en el cuero cabelludo y dejarlo reposar por 5 minutos. Si no lo quisieran añadir al champú, también podrían usarlo en forma de tónico dejándolo actuar en el cabello por una hora. Ambas opciones son muy buenas. Espero que les encante la idea. Suscríbanse a Comunidad del Cabello Largo, Like si les gustó y Magia de hadas. Por último un poco de humor para terminar el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!